El Senado de los Estados Unidos, la Cámara Alta, le está pidiendo al Secretario de Estado Antony Blinken que le pida a las autoridades hondureñas que protejan la inversión de los Estados Unidos en Honduras. Repetimos, el Senado de los Estados Unidos le ha solicitado o le está pidiendo a su Secretario de Estado Antony Blinken que le solicite a Honduras que en nuestro país se respete la inversión de los Estados Unidos. Atención a esta notificación que hace el Senado estadounidense a su Secretario de Estado. Mucha atención. En HRN Urgente, Flash, Noticia Internacional de Última Hora. Auditorio de la Voz de Honduras, el Senado de los Estados Unidos en Washington, le ha escrito Honorable Antony Blinken, Secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estimado señor Secretario, a medida que los crecientes riesgos planteados por el conflicto y la inestabilidad global están impulsando a que industrias estratégicas se trasladen más cerca a los Estados Unidos y a naciones vecinas. Las oportunidades de Nearshoring de crecer en abundancia para Honduras y otros países de Centroamérica. El Nearshoring reducirá el riesgo de la cadena de suministro para las empresas estadounidenses. Las inversiones también ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal hacia los Estados Unidos y a proporcionar nuevas oportunidades de empleo para los talentosos jóvenes hondureños. Dicho esto, le dice el Senado a Antony Blinken, nos preocupa seriamente que el gobierno hondureño esté impulsando políticas y acciones que son incompatibles con este futuro tan prometedor. Nuestra preocupación se deriva en parte del tono y el contenido del discurso de la presidenta hondureña Xiomara Castro Becelaya ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022 y del anuncio de una gran empresa estadounidense del 27 de septiembre de que va a cerrar una de sus principales instalaciones en Honduras. Los efectos perjudiciales para la reputación de Honduras de estos y otros eventos relacionados corren el riesgo de ser irreparables si se agravan por la posible violación por parte del gobierno hondureño de la garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege la inversión estadounidense en las zonas de empleo y desarrollo económico de Honduras, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, CAFTA. Sigue esta carta que le han enviado desde el Senado a Antony Blinken. Como ustedes saben, las sedes ofrecen una plataforma particularmente atractiva para la llegada de inversiones estadounidenses y el desarrollo económico de Honduras, como escribieron el Dr. Rian y también Evan Ellis en un comentario reciente publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Continúa aquí, la protección del Estado de Derecho tan importante para las relaciones entre Estados Unidos y Honduras también están en juego. Los abogados de prestigiosas firmas legales internacionales han determinado que la violación de la garantía de estabilidad jurídica de 50 años infringiría a la cláusula de nación más favorecida del artículo 14 del CAFTA. El artículo 15 del CAFTA que establece que aparte otorgará a las inversiones cubiertas un tratado acorde con el derecho internacional y cierra. Por lo tanto, instamos a su departamento, le dice esto el Senado a Antony Blinken, instamos a su departamento a que incite a Honduras a respetar estas garantías de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses en las zonas de empleo y desarrollo en virtud del CAFTA. Además, teniendo en cuenta lo que está en juego, estamos considerando la posibilidad de proponer mejorar a las protecciones de los inversionistas estadounidenses contempladas en el 22 comúnmente conocida como la enmienda para hacer frente a cualquier amenaza de expropiación o acciones del gobierno hondureño en relación a las inversiones estadounidenses. Estas mejoras están diseñadas, entre otras cosas, para alentar fuertemente el inicio de consultas y negociaciones. Y estamos por colaborar estrechamente con ustedes en estas cuestiones. Se despiden. Firma el senador de Estados Unidos, Bill Hergandy y Benjamín Cardin, y con copia a la Embajada de Estados Unidos, Laura Dogu, y al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, Brian Nichols. Bueno, ¿cómo entender este mensaje? ¿Qué lectura deja a los especialistas esta notificación del Senado de los Estados Unidos a su secretario de Estado para que pida protección de inversiones en el extranjero y particularmente en Honduras? ¿Qué se proteja a capitales estadounidenses? Está con nosotros desde los Estados Unidos el economista Roberto Lagos. Sus apreciaciones, Roberto, buenas tardes. Hola, don Rosendo, mucho gusto saludarlo. Cristian Maciel, un gusto estar con ustedes. Entonces, miren, la relación con los Estados Unidos, pienso que en los últimos meses se ha ido complicando debido un poco al tema de mensaje, ¿verdad? Mire, lo que ocurrió el día de ayer cuando desde las Naciones Unidas no se decide votar para apoyar la moción que 143 países creo que apoyaron en contra de Rusia, ¿verdad? Entonces, eso de cierta manera genera preguntas al Ejecutivo sobre el compromiso de la relación genuina entre el gobierno de Honduras y si se va a dar una relación de credibilidad, respeto o en qué eje se va a encontrar Honduras alineado con respecto a sus relaciones internacionales. Ese es un tema y va a afectar, creo que va a tener efectos, ¿verdad? O va a generar al menos preguntas o consultas por parte de la embajada, por parte del Senado y por parte del Congreso. Ahora, en lo que en lo que respecta a las sedes, sí hay que poner dos puntos sobre la mesa. El primero que la sede es un problema, y esto sí tenemos que decir, un problema heredado del gobierno anterior al realizar un tipo de medida, ¿verdad? Para generar inversión totalmente impopular ante los ojos del pueblo hondureño. Y ahora esta administración se encuentra con este problema, pero siento que esta administración está cometiendo errores de mensaje desde la perspectiva de las relaciones internacionales, ¿verdad? Debido a que de cierta forma se estaría afectando, ¿verdad? O como lo entiende el congresista, el senador Cardin, ¿verdad? Se está afectando las inversiones de los Estados Unidos y todo esto es marcado en este plan para la alianza para la prosperidad. Y todos estos mensajes lo que generan es mensajes en los cuales los inversionistas norteamericanos y extranjeros empezarán a ver con un poquito de más cuidado a Honduras, dependiendo del resultado que se obtenga, ¿verdad? Con respecto a la resolución del tema sede en nuestro país. Entonces, aquí será muy importante generar mucho diálogo, poder poner a todas las partes en consenso, pero esta es una primera señal de alerta y tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque recordemos que nuestra economía depende mucho del tema de remesas. También adicionalmente Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y finalmente recordemos que Estados Unidos tiene una voz muy importante dentro del Fondo Monetario Internacional para lo que son futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y un punto más de vista hacia futuro es que en los próximos años vamos a ver un cambio probablemente en el Congreso. Hay que esperar las elecciones de medio término, pero veremos si cambian más del ala demócrata al dominio del Congreso, al ala republicana. Y si eso ocurriera, al tener un ala más conservadora tanto en el Congreso como liderando el Senado, eso podría generar ciertas fricciones en la relación. Roberto, ¿y cómo se va a canalizar desde el gobierno de Estados Unidos esta solicitud que se hace al Senado? Y también esta misiva se le envía a la embajadora en Honduras, Laura Dogu. Sí, mire, generalmente el mecanismo es que el Senado envía la nota al 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 secretario Blinken y el secretario Blinken hace las gestiones a través de la de la embajadora hondureña. Imagino que que la embajadora Dogu en este momento o en los próximos días tratará de reunirse con el con el canciller, verdad, para tratar de discutir estos temas. Recordemos que 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 ellos discuten esto este tipo de de temas relevantes, verdad, en cuanto a las relaciones bilaterales y en cuanto a los temas de comercio entre entre los Estados Unidos. Y y esperemos, verdad, por 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 para poder seguir manteniendo esta relación cordial y esta relación de credibilidad que que se dé la mejor manera, porque si no, el riesgo que corre este gobierno es que la relación se vuelva transaccional, verdad, como en gobiernos anteriores. Eso por un lado. Y y si ustedes revisan un poco, verdad, tal vez no es postura oficial de la embajada, pero pero sí generó sorpresa el tema de que Honduras no no votar en contra de 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 las sanciones del al gobierno de Rusia o en contra de de la anexión de territorios de Ucrania al gobierno ruso. Y eso lo podemos ver en el tuit del 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 asesor económico de la embajada en la cual pone Honduras es punto suspensivo, punto suspensivo en uno de sus tweets como por qué, por qué no se votó, por qué se evadió esta esta responsabilidad, verdad? Básicamente eso, Macián. Sí. Y a nivel diplomático, cómo se puede gestionar para que la sede de alguna manera se instalen en el país de una forma que no afecte la soberanía y sobre todo lo que hablan en esta misiva que se garantice la estabilidad jurídica y el aprovechamiento de nuevos empleos para los jóvenes hondureños. Sí, mire, ahí habrá que lanzar un tema de discusión muy importante en cuanto a mire, cualquier inversión que venga al país debe generar retorno para el país en el cual está en el cual estará ubicada. En este caso, pienso que probablemente sacar las las sedes en este punto es sumamente complicado. Entonces, en ese sentido se debe negociar buenas condiciones tanto para 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 las inversiones americanas dentro de nuestro país, pero adicionalmente que esto tenga retornos importantes y que se pueda justificar, verdad? Que 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 la inversión americana, las inversiones americanas puedan justificar que eso va a tener retornos importantes en temas de 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 efectos sobre el capital humano de los hondureños, de efectos sobre la parte de la parte de de generación de de conocimiento, verdad? Que esto traería y y efectos sobre el tema laboral, verdad? No, no, no es solo traer inversiones que no tengan impacto en nuestro país, o sea, entonces requiere las dos vías, requiere una vía que es la vía diplomática, verdad? Que es en la cual generó mucho ruido el discurso de la presidenta Xiomara Castro, verdad? En Naciones Unidas, eso lo establece el 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 senador Ben Cardin y adicionalmente requiere también de la parte técnica política en la cual se debe justificar bien con evidencia que estas que que este tipo de inversiones generan retornos a nuestro país, porque eso es lo más importante, verdad? O sea, no solo que las que las empresas arraigadas en Honduras y que reciben estos beneficios, ya sea de tema de generaciones o exenciones puedan colocar las empresas, sino que adicionalmente cuáles son los retornos y esa evidencia probablemente es la que hace falta para tener una una discusión a la altura de las de las circunstancias y que no se politice el tema. Bueno, muchísimas gracias al economista hondureño Roberto Lagos por este análisis. Tenemos más reacciones, Rosendo. Sí, bueno, está para reaccionar sobre esta misiva que reiteramos han enviado miembros del Senado de los Estados Unidos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony J. Blinken, vice canciller de la República, abogado Tony García. ¿Cómo recibe el servicio exterior de nuestro país esta petición que hacen senadores estadounidenses a su secretario de Estado sobre protección de inversión de Estados Unidos en territorio hondureño? Qué gusto saludarlo, abogado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Chendo, el gusto es mío. Pues quería simplemente enfatizar algunos puntos. El primero, la noticia es de una carta de dos senadores. Ustedes han estado diciendo que es una carta del Senado, que no es lo mismo. En el Senado hay 100 senadores y esta carta al escribieron dos. En el pasado han habido muchas cartas sobre Honduras donde han escrito 20, 30 senadores, 10, 12. Así que estos dos senadores no los conozco, no los identifico por nombre, posiblemente sean republicanos, amigos de las empresas que están defendiendo a sus constituyentes. Entonces, ese es el tercer punto que quiero hacer. El segundo punto es que este gobierno no está expropiando nada en estos momentos ni piensa hacerlo. Es un gobierno que está apegado al respecto de la ley y a promover las inversiones. Queremos atraer inversiones a Honduras y sabemos que si expropiamos nadie va a venir. Así que no hay ninguna intención de este gobierno expropiar inversiones extranjeras. Donde hay un problema es en las sedes, que como bien sabemos, y los hondureños lo sabemos bien, es que las sedes las hicieron dándole poderes de poner jueces, de poner policía, de hacer leyes propias, de escoger qué leyes de Honduras quieren o cuáles leyes no quieren. Y eso era inconstitucional. Y ese aspecto ha sido derogado por el Congreso. Fue una promesa de campaña y yo creo que el pueblo hondureño apoya esa gestión de la presidenta de haber eliminado las sedes. Obviamente que la inversión extranjera anda buscando privilegios, zonas de tratamiento especial, exenciones de impuestos. Y eso sí lo contempla la legislación hondureña, parques especiales, zonas de comercio especial para atraer la inversión y competir con otros países. Lo que estamos quitando es ese carácter extraterritorial que la ley sedes le daba a esas inversiones. Un empresario, dicho sea de paso, no creo que quiere venir a Honduras a hacer leyes, quiere venir a Honduras a invertir, a hacer dinero, a tener protección jurídica, a tener beneficios fiscales. Y eso, la política del gobierno de Honduras es bienvenidos, aquí vamos a dar condiciones atractivas para que vengan. Entonces, no hay ninguna guerra con Estados Unidos, no es que queremos expropiar o ahuyentar la inversión. Todo lo contrario, el empleo para la presidenta Xiomara Castro es muy importante, es su bandera número uno de lucha y el gobierno no puede dar empleo a todos los hondureños. Quien da empleo a la empresa privada y la inversión nacional e internacional. Por lo tanto, somos amigos de la inversión y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en apego a la ley, en respeto a los tratados de inversión, de protección de inversiones y en respeto a la Constitución. Así que quería poner eso en ese contexto, amigo Chendo, para no sacar esta noticia de estos dos senadores fuera de contexto y creer que hay una crisis. Sí, ahora, abogado Tony García, ¿cómo esperan tener acercamientos con el principal socio comercial histórico de nuestro país para que no se esté dando este tipo, digamos, de reclamos que se presenten en este caso por dos altos cargos del gobierno de los Estados Unidos? Porque ya sabemos la influencia que tienen los senadores en la política dentro de los Estados Unidos. Y si sumamos a esto todo lo que se ha venido gestando por el clima de enfrentamiento diplomático que ha tenido la cancillería hondureña por publicaciones del embajador Adogu. Usted sabe que los senadores, los congresistas, tanto de Estados Unidos como de Honduras, ellos dicen lo que ellos piensan. Acuérdeme usted de un congresista nuestro hondureño que después de la famosa ley Magnitsky, dijeron hagamos una ley Morazán, ¿se acuerda usted? O sea, un diputado, un senador, él responde a los intereses de sus constituyentes. Si estas empresas norteamericanas le están pidiendo ayuda a un senador, ellos van a intervenir a hacer una carta. Ellos hacen cartas todos los días para interceder por sus ciudadanos. Esta es una carta de una preocupación de los senadores que el Departamento de Estado la va a recibir. La línea de comunicación entre el gobierno de Honduras, entre la cancillería hondureña y la embajada están normales. Tenemos relaciones de comunicación a diario. La semana próxima la embajadora invita a su casa a funcionarios del gobierno para conocer otros funcionarios que han llegado al país. O sea, no hay ningún problema de enfriamiento. Lo que han habido es unos enfoques diferentes de un gobierno socialista democrático que ahora hacemos las cosas un poco diferente al pasado, ¿verdad? Pero así como lo hacemos en Honduras, lo hace México, lo hace otros países. O sea, lo que pasa es que aquí hemos estado acostumbrados a, ¿verdad?, a abrazar, ¿verdad? Pero usted me entiende como a no levantar la cabeza para arriba, no sé. Nosotros simplemente somos un gobierno que tiene dignidad, que respetamos y pide respeto. Y a veces no coincidimos en algún punto y lo decimos, pero eso no nos hace enemigos, ¿no? Seguimos siendo amigos. Estados Unidos es nuestro aliado principal, nuestro socio. Tenemos más de un mil hondureños viviendo allá. Estamos pidiendo a Estados Unidos extensión del TPS, inversión en Estados Unidos en Honduras para que nuestro pueblo no se vaya. Los necesitamos y nos necesitan. Entonces estamos trabajando. Y a veces públicamente hacen las cosas, hacen las cosas parecer que hay problemas grandes, ineludibles, pero no. Simplemente relaciones de dos países con... Y estas cosas... Es el nuevo gobierno y es la realidad del siglo XXI de América Latina con Estados Unidos donde ha habido madurez para hablar, para decir las cosas, para escuchar y escuchar a veces cosas que uno no quiere escuchar. Y a veces ahora salen las cosas en público y salen en los tweets que antes no existían. Entonces hay una fluidez que es normal de estas relaciones modernas. Muy bien. Gracias, abogado. Muy amable. Gracias, señor. Feliz tarde a todos. El vicecanciller de la República, Tony García, reaccionando aquí en HRN y TSI. Pausa, ya regresamos.